Vamos, vamos a una tarde que hay un plato. Agua, agua. La caneta es la acción, está rico. Está rico. La caneta es la acción. 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 ¡Muchas gracias! 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 Aquí la corrupción. ¿Qué? ¿Qué? Cuatro. ¿Sabes que vaya por ahí por los gores, eh? Los trafinos. Ahí hay tres. Y tres. Dos. 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 Vamos a... ¡Que caja! De ilusión, todo lo que podemos alternar, uno ha alternado más de otro, por el trabajo, porque uno puede, el otro no puede, pero nos hace gusto todo. Hay cosas de eso, las mujeres más. Los hombres se encargan porque uno ha hecho un prato, cada uno lo que puede, hacer la calle, pintar y todo eso. Porque ellos tienen su trabajo en el centro de la falla. Pero, en fin, hasta el curso para ir a verla, aquí las mujeres... Hay unos cuantos que lo llevan en el alma, les gusta con locura, y ellas son las que se menean. Fuimos a Valencia con su pareja, se ha ido a la calle, para traernos los lindos que había, solo se trajo el cartón y aquí se ha trabajado, se ha hecho y se ha pintado. Lo he hecho al rato, porque eso, cada uno, por el rato, lo que ha podido bajar más, lo que ha podido menos, pero todo bien. Dicen que todo lo ha conseguido, desde el marzo y el crío más pequeño hasta el marzo. Se vive con ilusión y es de verdad que cada vez, vamos a pitar la calle, vamos a morar y todo. En la noche les tocaron las lindas en la mañana. El caso de Valencia fue porque fuimos a Alicante y en Alicante no encontrábamos nada, que nos apañaba. Entonces, pues llamamos por teléfono a la ciudad mallera de Valencia y nos dijeron que fuéramos. El chico no esperaba el sábado, el chico acaso dicho no esperó, porque no habría, estaba esperando ahí. Y fuimos y compramos esto con todos. Alfonso Guerra, la madre de Sabrina. Y el año pasado empezamos, que no había nada de falla, y entonces yo fui la que llevaba las cuentas el año pasado y dije, pues mira, vamos a ir allí. Y tuvimos suerte de que con poco dinero encontramos algo que nos apañó. Entonces, luego pues, ya debido a que el año, el año pasado, este año, el año que viene, pues tan falla. Ya terminó la fiesta el año pasado y este año ya empezamos a luchar de nuevo todo el año para volver a encontrar algo. El año pasado, por el año pasado, por el año pasado, todo un mundo de tiempo de nuevo, habrán librerías personales. —El sed — — ¡Gracias! 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 ¡Gracias!